¡Gracias! ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Tatiana Michelle ¿Cómo se llaman? Claude ¿El grupo? Claude Afe canta por encanto y sus bailarines ¡Pues háganme el favor! ¡Bien! Un aplauso para Májate y sus bailarines ¡Bravo! ¡Bravo! Hola ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad, hoy hemos visto mucho talento en muchas áreas, pero ustedes son algo especial. Yo no pude quitarle los dedos a ellas y sus bailarinas. Jamás. De verdad, qué lindo. Cada una se metió en su papel completo. Las muñecas, el baile, la coreografía, la voz. Estoy sorprendido. ¿Tú has tomado clases de voz? Sí. ¿Técnica vocal la has tenido? Sí. ¿Y quién les monta las coreografías a ustedes? Mi mamá. Y me imagino que es la que está allá. La manager. Un aplauso para la manager. Niñas, felicitaciones. Yo trabajo con niños desde hace mucho tiempo. Monto espectáculos con niños. Y la verdad es lo que uno está buscando para que un espectáculo... Y creo que el público me dice que es así. Felicitaciones y verdad que... Sin palabras. No tengo nada más que decir. Qué bueno, muñecas. Pasen acá por su kit. Qué alma, amor. Qué pena. ¿Otra? 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 ¿Sí, otra? ¿Les parece que otra? ¿Sí? Voy a terminar las audiciones. ¿Cuántas audiciones le quedan? ¿Queda uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Y tienen otra canción? ¿No? ¡No a ella! Y ella dice, ¡claro! Y yo te felicito por visitar todo el trabajo que han hecho durante mucho tiempo. Porque se ve que esto no es preparado de la noche o la mañana, sino que con trabajo. Estuve mirando tu respiración y eso. Y se ve que cantar y bailar es algo muy difícil. Y ella en ningún momento desaminó y en ningún momento se ahogó. Las otras chicas hermosas también ahí, concentradísimas. Te felicito porque fue gran espectáculo que nos hubieramos esta noche. ¡Suportable! Bien, muñecas, vamos a esperar al final. Pasemos acá por tu kit. ¿A quién le importa lo que yo habla? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿Qué sueñas y seguiré? ¿Qué sueñas cambiaré? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿Qué sueñas y seguiré? ¿Qué sueñas cambiaré?